...le muestra la calidad de las 30 marcas más populares. Además, cuáles son las mejores marcas de lavadoras en sus diferentes modelos. Toda la información sobre la nueva tecnología de video DVD, los mitos y realidades de la bachetonía, y por qué pueden ser peligrosos los masajes reducidos. Revista del Consumidor, una publicación de Profeco para Zed Consumidor.